de la conmemoración de la aviación tengo muy poquitos pero para mí muy simple mire tengo un tindre aquí de cantintas tengo aquí mire nada más mire de la exposición que se hizo en este como se llama este lugar el de este este hombre adinerado que hizo su maya maya ¿cómo se llama el museo? todos estos tindes los hicieron de lo que él tiene expuesto estos tindes son extraordinarios son tindes que ya no se ven la famosa serie que se eliminó por el prejuicio del racismo de Memín Pingüín y tengo desde luego históricos de la independencia y de la revolución mexicana tindes que no los encuentran no los dejan ese es el detalle para mí interesante y trascendente bueno no los dejan